Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido al décimo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La novena clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es entender la diferencia entre el esfuerzo y el sacrificio, es decir, saben que hay que esforzarse y comprenden que no hay que sacrificarse. Este apartado y otros muchos de igual importancia se trabajan en el nuevo curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com. Esta clave en concreto se trabaja junto a otros temas de igual importancia en el curso específico llamado Resultadismo. Recuerda que el Mentoring Online está dividido en distintas partes y se puede adquirir en conjunto o por separado. Concretamente, el curso de Resultadismo es un extra asociado a la parte específica. Vamos al lío. La mentalidad ganadora comprende perfectamente que la mejor manera de acercarse a sus metas es esforzarse. Entiende que el esfuerzo implica dar lo mejor de sí mismo y también entiende que dar lo mejor de sí mismo no es dar el 100%, sino todo aquello que pueda dar para ese día y ese momento en concreto. Acepta que es un ser humano, lo que implica que no va a poder dar siempre el 100%, pero sí va a dar el máximo porcentaje posible. Entiende que el esfuerzo puede doler y que de hecho habitualmente genera dolor, pero también entiende que no lo puede convertir en sufrimiento, ya que el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. Y algo muy importante es que la mentalidad ganadora tiene bien claro que esforzarse no es sacrificarse. Cuando te sacrificas, te centras en una recompensa futura a tus esfuerzos presentes. En cambio, cuando te esfuerzas, sencillamente disfrutas del proceso de esforzarte, disfrutas del proceso de dar lo mejor de ti sin andar esperando esa recompensa divina o esa recompensa final que teóricamente te espera al final del camino. Cuando esa mentalidad ganadora se está esforzando, está dando lo mejor de sí mismo, a pesar de que no sea el 100% para ese día y no está centrada en la recompensa final, sino simplemente el hecho de saber que cuanto mejor lo haga, más sencillo será acercarse a sus metas y obtener aquello que desea, es cuando realmente está aplicando el concepto de esfuerzo de esta novena clave. Por lo tanto, la mentalidad ganadora entiende que el esfuerzo puede generar dolor, pero nunca sufrimiento. Se para en lo que es esforzarse de sacrificarse. Entiende que en el sacrificio esperas una recompensa final para todo lo que estás pasando y por todo lo que estás haciendo. En cambio, cuando se están esforzando sin sacrificarse, sencillamente lo están haciendo centrados en algo que hablaremos futuramente, que es en la tarea. Al fin y al cabo, cuando alguien se sacrifica, si no obtiene lo que desea, se vaticina mucho dolor y, por supuesto, mucho sufrimiento y malestar. En cambio, cuando alguien simplemente se esfuerza dándolo mejor de sí mismo, aunque genere dolor, está en paz con ese dolor. Un ejemplo clásico es las agujetas del gimnasio. Cuando sientes dolor de las agujetas del gimnasio, sueles sonreír, ¿no? De, ostras, cómo me duelen las piernas. Y sonríes pensando en que eso implica que el día anterior te esforzaste, te diste lo mejor de ti y que es natural sentir agujetas. Pues cuando sientas eso en una actividad, cuando sientas que aunque haya dolor, aunque haya malestar, estás en paz con ese dolor y con ese malestar, quiere decir que te estás esforzando. Pero si en cambio piensas en voy a hacer todo esto porque lo que voy a obtener va a ser la leche, ahí empieza a haber un problema porque nada te garantiza que lo vayas a obtener. Así que ten bien claro lo siguiente, el esfuerzo no implica sacrificio, son cosas diferentes. En el esfuerzo sencillamente nos centramos en la tarea, no en el resultado. Y en el sacrificio, como esperamos una recompensa, nos centramos en la parte final, en el resultado. Y no es lo mismo. Al fin y al cabo, la mejor manera de obtener tus metas, de alcanzar esas metas, esos objetivos, es centrarse en el aquí y en el ahora, es centrarse en la tarea. En cambio, cada vez que me centro en el resultado final, aunque pueda parecer potenciador, como no sabes si acierta qué vas a obtener y cuánto lo vas a obtener, pueden generarse conflictos presentes y futuros. Por supuesto, cuando te has sacrificado esperando esa recompensa y no obtienes lo que deseas obtener, tu motivación va a caer en picado y es muy posible que en el futuro te cueste empezar a iniciar otro tipo de actividades o tareas. En cambio, cuando te centras en el esfuerzo, cuando te centras en la tarea, todo esto queda disipado y sencillamente llega un punto en el que disfrutas dar lo mejor de ti. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora se esfuerza, la mentalidad ganadora da lo mejor de sí, entiende que dar lo mejor de sí no es dar siempre el 100% y por supuesto no se sacrifica, no espera una recompensa que compense todo aquello por lo que está pasando. Como te he comentado anteriormente, esto se trabaja en el bloque específico, la segunda parte llamada resultadismo del mentoring online. Como siempre, espero que te haya gustado mucho el vídeo y te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie la mentalidad ganadora, tarea. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorrio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.